Amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Continuamos nuestra lectura del diálogo de Santa Catalina de Siena y llegamos a una sección bien importante en el sentido de que es tan representativa del pensamiento, de la sabiduría que Dios le regaló a Santa Catalina. Estamos hablando de la doctrina del puente. La manera como Catalina de Siena describe la obra de la redención es por medio de una imagen muy propia de su tiempo y es la imagen del puente. El mundo es como un río que nos va arrastrando, por eso se habla de dejarse llevar por la corriente, pero también se habla de la necesidad de ir contra corriente. Bueno, Catalina no utiliza la expresión ir contra corriente, sino más bien subirse al puente y el puente es Cristo mismo y de lo que se trata la vida cristiana es de seguir el camino del puente. Eso ya lo ha anunciado ella hace un par de capítulos en la lectura que llevamos, unos dos o tres capítulos, pero ahora a partir de este capítulo que es el número 26 lo va a elaborar de un modo, podríamos decir, bastante más completo. Es una imagen muy feliz en el sentido de que cada elemento de los puentes de aquella época, los puentes medievales, cada uno de esos elementos va encontrando un significado. O sea que toda esta imagen del puente se convierte en una gran alegoría que nos habla sobre quién es Cristo y qué ha hecho Cristo por nosotros. Entonces vamos allá. Aquí tenemos nuestro texto. El Dios eterno, para más enamorar a aquella alma de la salvación de las almas, le respondió, antes de que te manifieste lo que te deseo enseñar y de que me preguntes, quiero decirte cómo está hecho este puente. Te manifesté que va del cielo a la tierra, es decir, por la unión que Dios ha realizado con el hombre a quien formé del barro de la tierra. Este puente, mi hijo unigénito, tiene tres escalones, de los cuales dos fueron hechos sobre el madero de la cruz. En el tercero, sentí la gran amargura al darme a beber hiel y vinagre. En estos tres peldaños reconocerás los tres estados del alma de que te hablaré después. El primer escalón son los pies que significan el afecto. Como los pies soportan el cuerpo, así el afecto soporta al alma. Los pies sujetos constituyen el peldaño para llegar al costado, donde se manifiesta el secreto del corazón. Porque subido uno a los pies del afecto, comienza el alma a saborear el afecto del corazón, poniendo los ojos de la inteligencia en el corazón de mi hijo, donde haya consumado e indecible amor. Digo consumado porque no nos ama por utilidad suya, ya que de vosotros ninguna le puede venir, puesto que son una cosa conmigo. El alma se llena de amor viéndose tan amada. Aquí se encuentra ya en el segundo escalón. Subido el segundo peldaño, se pasa al tercero, es decir, a la boca, donde haya la paz, en medio de aquella gran guerra que antes había sostenido por sus pecados. Por el primer escalón, levantando los pies del afecto terreno, se despoja del vicio. Por el segundo, se viste del amor a la virtud, y en el tercero, goza la paz. Como el puente tiene tres escalones, subiendo el primero y el segundo podéis alcanzar el tercero. Como se haya tan elevado el puente, el agua no le molesta, porque en Cristo no se da el veneno del pecado. Este puente está elevado y, sin embargo, no carece de contacto con la tierra. ¿Sabes cuándo se elevó tanto? Cuando fue levantado en el madero de la cruz santísima, sin apartarse por ello la naturaleza divina de la bajeza de la tierra de vuestra humanidad. Por eso te dije que, siendo elevado, no había perdido contacto con la tierra, por hallarse unido y hecho una masa con ella. Nadie hubiera podido caminar por el puente mientras no fuera edificado, y por ello dijo Cristo, cuando sea elevado, todo lo atraeré a mí. Viendo mi bondad, que los hombres no podían ser atraídos de otro modo, le mandé que se elevase sobre el madero de la cruz, haciendo de él yunque en que tomase forma el hijo del género humano, para quitarle la muerte y restituir el hombre a la vida. Así, todas las cosas las atrajo así, para manifestar el indecible amor que obtenía, pues el corazón humano es siempre atraído por el amor, si es que como ignorante no hace resistencia a dejarse atraer. Dijo, pues, que cuando fuera puesto en alto, todo lo atraería así, y es verdad. Esto se entiende de dos maneras. Una es que, habiendo atraído el corazón del hombre por el afecto del amor, como te he dicho, es atraído con todas las potencias de su alma, esto es, con la memoria, el entendimiento y la voluntad. De acuerdo, estas tres potencias y unidas en mi nombre, son atraídas con placer y unidas a mí por el afecto del amor, las tres operaciones del hombre, temporales y espirituales, pues el hombre se ha elevado al amor crucificado. Por eso dijo con justeza mi verdad, cuando sea puesto en lo alto, atraeré a mí todas las cosas, es decir, que arrastrando el corazón y las potencias del alma, lo serán también sus obras. La segunda manera es porque todo ha sido creado para servicio del hombre. Las cosas creadas están hechas para que sirvan y ayuden a las necesidades de las criaturas racionales, y no para que las sirvan, y no para que las sirvan a ellas, y para que las criaturas racionales, a su vez, me sirvan con todo su corazón y todo su afecto. Y así ves que siendo atraído el hombre a mí, lo son las cosas creadas para él. Fue, pues, necesario que fuese levantado este puente y que tenga escalones para que se pueda subir con facilidad a él. Bueno, ahí iniciamos el estudio de la doctrina del puente, que como nos damos cuenta, es muchas cosas. Es una cristología porque nos habla de quién es Cristo. Es una soteriología porque nos habla de cómo ha sucedido la salvación. Es también una teología espiritual, una teología de la espiritualidad cristiana, porque nos muestra el avance hacia Dios. Y es también una descripción del drama mismo del mundo, es decir, de lo que sucede en el mundo y sucede en la iglesia. Es una imagen, pues, muy rica, muy fecunda, y en la que aparecen algunas de las frases más comunes, más citadas de Santa Catalina, como por ejemplo aquello de que el alma amada, pues, no puede dejar de amar, o aquello otro, de que lo que los pies son para el cuerpo, el afecto lo es para el alma. Enseñanzas fecundas de Santa Catalina, que agradecemos a Dios y que seguiremos estudiando con la bondad de él. Hasta la próxima, que Dios los bendiga y de nuevo, gracias por estar aquí.